Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, todo tranquilo, todo perfecto, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les traigo un video muy útil que les va a hacer de mucha, pero mucha, ayuda. Aprenderemos a cómo usar nuestro teléfono celular o móvil como webcam o cámara web en Windows 10, en nuestra computadora, ¿ok? Así que si quieren aprender todo, por favor vean el video completo. Esto funciona sin usar cables, no hay que conectar ningún cable del celular a la computadora. Funciona por medio de Wi-Fi, ¿ok? Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar este programita, Irium Webcam. Estamos en irium.com, al enlace de esta página se los dejaré en la descripción de este video. Aquí pueden ver, miren, hacemos clic derecho y la traducimos a español. Ahí está. Use la cámara de su teléfono como una cámara web inalámbrica en su PC o Mac. Bueno, tenemos que descargar e instalar la aplicación en nuestra computadora. Aquí pueden ver claramente para Windows, para Mac y para Ubuntu. En mi caso es Windows. Clic ahí. Y empezará la descarga. Miren, es un programa chiquitito, solo pesa 4 megabytes. Recuerden que el programa lo tenemos que instalar en la computadora y en el celular. Pero en el celular ya vamos a ver en un ratito, ¿sí? Bueno, aquí está. Ya terminó. Clic en la flecha, mostrar en carpeta. Aquí está. Hacemos clic con el botón derecho del mouse. Y pulsamos en ejecutar como administrador. Bueno, una vez se nos abra esta pequeña ventana, aceptamos aquí el acuerdo. Marcamos ahí. Pulsamos en Next, que significa siguiente. Otra vez en Next. Y por último en Install. Se está instalando el programa. Y listo. Dejamos esta casilla marcada y le damos clic a finalizar. Aquí. Esto sirve para todo. Si quieren grabar en OBS, en Camtasia, para las transmisiones en vivo de YouTube, para Zoom, para Skype. Para Facebook, para todo sirve. Ok, ya lo tenemos aquí, pero no lo tenemos en el celular. Así que ahora pasemos a él. Bueno gente, una vez ya lo tengamos a Irium Webcam en la computadora, nos vamos al celular, entramos a la Play Store, lo vamos a buscar ahí para descargarlo e instalarlo en nuestro teléfono. A ver, lo buscamos. A ver, lo buscamos. Irium Webcam, ahí está. Esto es muy sencillo. Miren, solo pesa 3,2 MB. Es muy pequeñito y muy bueno. Pulsamos en Instalar. Esperamos un ratito. Mientras tanto, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre, por ejemplo, Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Y listo, se instaló Irium Webcam. Pulsamos en Abrir. Y fíjense lo que va a pasar en la computadora. Pero antes también tenemos que instalarlo desde acá, o sea, configurarlo mejor dicho. Clic en Continuar. O mejor dicho, pulsamos. Nos preguntará, ¿Permitir que Irium Webcam pueda hacer fotos y grabar videos? Obviamente le decimos que sí. Pulsamos en Permitir. Aquí también a Permitir. Y también Permitir. Otra vez en Permitir. Y listo. Miren. Voy a grabar un poco aquí mi teclado. Bueno, ahí lo tenemos, miren. Ahora, fíjense aquí, en el celular. Si queremos darlo vuelta, pulsamos aquí, miren, para rotar. Lo ven, aquí estoy yo. Voy a volver a rotar. No se vayan todavía porque vamos a ver cómo usar esto en, por ejemplo, OBS. Otra cosa importante, miren aquí, en el celular, ven el rayo. Si pulsamos ahí, se va a encender la linterna. Miren, ahí voy a grabar el monitor, la pantalla. Bueno, lo voy a apagar. Bueno, veamos cómo poner la cámara, por ejemplo, en OBS. Abrimos OBS Studio. Esto es solo para la demostración. Cada quien puede hacerlo con el programa o la plataforma que quiera. Aquí, a ver, lo voy a dar a Escena 1. Dispositivo de captura de video. Fíjense, fíjense aquí. Ahí está la camarita, miren. Lo que voy grabando con el celular va apareciendo aquí. Puedo grabar solo pantalla o puedo hacer una transmisión en vivo y aparecer ahí. Recuerden que para rotar hay que pulsar aquí, en el celular, miren. ¿Lo ven? No me veo bien, por Dios. Bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y todo lo demás. Muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.